Si hay algo que nos ha llamado la atención y nos ha pillado por sorpresa de este nuevo Battle Toads es su decidida apuesta por el humor más loco y surrealista, presentándonos su historia casi como si de una disparatada película de animación se tratase en la que el guion va marcando las diferentes situaciones jugables que nos iremos encontrando. La buena noticia es que los diálogos, los chistes y los personajes funcionan de maravilla y son capaces de sacarnos una carcajada tras otra con sus ocurrencias, por no hablar de la cantidad de giros gratuitos que llega a pegar la historia para hacer de su desarrollo algo completamente impredecible. En lo puramente jugable tenemos un juego de acción muy variado que toca varios géneros distintos. La base principal es la de un beat'n'up clásico al más puro estilo yo contra el barrio, aunque tampoco nos van a faltar fases de plataformas y puzles 2D, niveles a bordo de vehículos en los que tenemos que esquivar multitud de obstáculos, pantallas a modo de shoot'n'up, jefes ni minijuegos de diversa índole. El problema lo tenemos en que estas variantes no terminan de funcionar siempre igual de bien, con unos minijuegos extremadamente simples y poco gratificantes que aportan entre poco y nada y que pierden toda su razón de ser si no jugamos en cooperativo. Por suerte, todo lo demás está mucho mejor, especialmente las fases de beat'n'up. El sistema de combos es relativamente simple, pero resulta más que suficiente y nos permite desatar una buena cantidad de dolorosos y espectaculares golpes sobre nuestros rivales, ya sea en el suelo o en el aire. Además, podremos escupir chicle para inmovilizar enemigos, atraerlos con nuestra lengua, cargar ciertos ataques para romper sus defensas, esquivar y cambiar de personaje en mitad de un combo para alargarlo y hacerlo más variado. Algo que también ayuda a que estas fases resulten tan divertidas es el hecho de que siempre nos encontraremos con diferentes tipos de enemigos contra los que tendremos que aprender a lidiar, obligándonos a priorizar blancos y hacer uso de todo nuestro repertorio de movimientos. Otro detalle que nos ha gustado mucho de estos niveles es la cantidad de secretos que esconden, con pequeños puzles muy bien pensados y coleccionables genialmente ocultos que nos obligarán a prestar muchísima atención a nuestro entorno para encontrarlos. Lamentablemente, el título tiene un equilibrio muy cuestionable de sus diferentes tipos de fases, ventilándose casi todas las de beat'n'up en el primer acto y dejándonos con una segunda mitad en la que no paran de repetirse ideas y géneros de forma consecutiva, restándole así muchísima frescura y encanto a su desarrollo. Otro aspecto que conviene señalar es que incluye cooperativo local para tres jugadores, la mejor forma de disfrutar de esta aventura, aunque no se entiende que no se haya incluido la opción de jugar online en pleno 2020. Finalmente, decir que se ha apostado por una línea estética muy diferente a la original para hacerlo todo mucho más cartoon y exagerado, perdiéndose así el encanto noventero que tenían sus predecesores. Si bien los personajes siguen siendo reconocibles y este estilo se adapta bien al tono de la historia que nos quieren contar, no podemos negar que nos ha costado un poco hacernos a estos diseños, ya que creemos que la personalidad y la identidad visual de la saga se ha diluido al intentar hacerla más atractiva para las nuevas generaciones. Al menos, tenemos que reconocerle unas buenas animaciones que hacen que los personajes sean enormemente expresivos. Por otra parte, la banda sonora nos deja con una selección de temas muy cañeros y con muchos guitarreos que versionan de forma bastante acertada algunas de las composiciones más míticas de la saga. Los efectos cumplen sin grandes alardes, y el doblaje nos llega en inglés con subtítulos en un español neutro repleto de errores. Battletoads se queda lejos de ser ese retorno triunfal que tantísimos años llevamos esperando. La nueva aventura de nuestros batracios favoritos es divertida y entretenida, especialmente en cooperativo, pero le falta chispa, equilibra muy mal sus diferentes estilos de juego, tiene partes muy regulares y la segunda mitad deja que desear, por no hablar de ciertas carencias como su falta de online. A pesar de todo, con amigos ofrece un buen divertimento capaz de sacarnos unas cuantas carcajadas con su alocado sentido del humor, así que si echabais de menos a estos héroes de los 90, por fin os podréis reencontrar con ellos. Y así, finalmente me accedí a la vida de la vida. Espera, no hay nada aquí. ¡Dale la mayor cantidad de tiempo que tienes! ¡Gracias!